Me dijo adiós, goodbye my love, hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso Ella me dio los besos más sabrosos Cuando me dijo adiós, goodbye, hasta mañana I don't know what you do, my love, porque you leave me Le dije así en mi Puerto Rican English Pero she say goodbye, my love, hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso La conocí en el condado y nos fuimos a bailar La conocí en el condado y me la llevé a pasear Hasta que ella me dijo, queriendo ir a acostar Enseguida cogí un taxi y la llevé hasta su hotel Cuando llegué hasta la puerta me dijo I don't know what you do, my love, porque you leave me Le dije así en mi Puerto Rican English Pero she say goodbye, my love, hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso Y al amanecer ella se marchó y solamente cuentas ahí me dejó La conocí en el condado y me la llevé a pasear La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Yo que la llevé a su cuarto, ay Dios, y no pude ver ni su pijama La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Cara de bola, entrada del baile y el taxi, la ropa, el hotel y el champán que tomaba La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Y me ha dejado un gran dolor aquí en el medio de mi alma Ella había salido primero con carnito y no me dijo nada Que bull Yo sé, ahora en seis Mire por la cerradura y vi un hombre allá en su cama La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Yo quería de la gringa su pasión, se gastó mi dinerito y se marchó La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Goodbye, my love, so long, no matter La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana La maleta de Hop y yo me la encontré Y lo que allí vi ayer fue una prenda usada La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana